Hola chicos, mi nombre es Emily Puerta y en este video quiero que me acompañen a hacerme este maquillaje que ven Como no tengo primer, empecé colocándome corrector en los párpados, con los dedos y con mucha delicadeza como pueden ver Reviso que todo esté bien, me convence y bueno, ahora me entierro de cabeza a agarrar la sombra azul Que es la que voy a poner en la parte externa del ojo, yo no me convence mucho porque pensé que pigmentaría más el color que elegí Pero bueno, no pigmenta tanto, entonces vamos a seguir echando sombra hasta que quede más o menos decente O lo más parecido a lo que tenía en mente para este maquillaje Más o menos Ahora en la parte más interna del ojo, coloco un rosa, más o menos oscuro, no tan pálido Y bueno, trato de difuminarlo bien Como pueden ver, me llené la nariz de sombra azul Ese es el motivo por el cual esta vez decidí empezar por los ojos y no por el rostro Ya que caería residuo porque estas sombras son muy polvorientas Y bueno, entonces habría perdido el trabajo del corrector Así que bueno, lo hago en un segundo momento el rostro Agarro sombra lila para difuminar y para crear esa unión entre el azul y el rosa Y la verdad que ese lila me encantó Le da el toque que le faltaba al maquillaje y hizo que me convenciera más De todas maneras, seguimos retocando aquí porque el azul que en verdad no me convence Y bueno, así seguimos hasta lograr que este maquillaje agarre forma Como sigue sin convencerme el azul, tomé el azul de otra paleta un poco más oscuro Y vamos a intentar con este Perfecto, mucho mejor Me gusta, me gusta Coloco un poco de iluminador en el lagrimal Para que dé ese efecto húmedo Bueno, ya me hice el otro ojo fuera de cámara Porque si no aquí vamos a estar la vida entera Y así vamos, más o menos Coloco un poco de sombra, color beige clarito bajo del arco de las cejas Para darle un poquito de iluminación Bueno, ahora sí vamos con la cara Ya limpié todos los residuos que tenía en el rostro de sombra Y ahora sí vamos a hacer bien el rostro para que quede la piel más homogénea Difumino con una brocha No sé si esta es la mejor técnica, pero bueno Yo ahí me sigo viendo en el espejo hasta que me convenza No olvido el cuello obviamente porque es muy importante La base se pone en el rostro y en el cuello Ahora sí el corrector en la zona de la ojera Que es muy importante porque yo tengo unas ojeras siempre O sea, si yo duermo bien, yo voy a tener ojeras Es hereditario O sea, mi papá, mi familia, todos tenemos ojeras Los puertas, tenemos ojeras Bueno, ahora vamos a sellar Porque a mí no me gusta que quede así ese efecto lúcido ¿No? Además que tengo la piel mixta, así que no la tengo tan seca Así que a mí me hace muy bien el polvo Ok, le saqué punta al lápiz para cejas Que lo tenía sin punta Y ahora me estoy delineando la ceja que ustedes no pueden ver Porque estoy tapando con el espejo Pero bueno, eso es lo que estoy haciendo Confíen en mí Con unas sombras para cejas color castaño Me estoy rellenando lo que delineé Ahí dentro de lo que cabe, la verdad no soy muy buena con las cejas Todavía tengo mucho que aprender Pero me gustó más o menos como quedó Las peino y bueno, listo Me pongo los lentes porque si no, no veo nada Y bueno, así vamos Vamos con las cosas del rostro O sea, el bronceador No tengo bronceador en crema Así que por lo tanto coloqué solo bronceador en polvo Coloco un poquito de iluminador con el dedo Ah no, mejor con el dedo no Aguéramos la brochita, se ve mejor Y bueno, seguimos con el iluminador Un poquito en la nariz Un poquito en los labios Todas lo hacen, así que vamos a hacerlo Colorete Esta brocha tiene una historia Porque la tengo como desde hace más de 10 años Que me la regaló una amiga mía Muy querida, que se llama Chantal Hola Chantal Y bueno Ahí vamos Creo que la piel está bastante bien Otra vez a sacarle punto un lápiz Nunca le tengo la punta sacada Esta vez para los labios Y vamos a delinearlos Es un color rosado X Y bueno, delineado con cuidado Esta vez sí dejé que se viera bien en la cámara Muy bien, Emily Ahora coloco el labial líquido Y coloco el labial más oscuro En la parte externa Y el labial más rosa, más claro En la parte interna Me gusta ese efecto Se ve muy bonito Voy a colocarme el delineado Y en el fondo Les dejo a Yuri Para que los acompañe Delineado listo Ahora lo que me falta Es el rímel Por fin les muestro un producto Y ahí estamos colocando el rímel Estoy haciendo caras raras Menos mal que el espejo me las tapa Gracias por haber visto este video La verdad que me estoy divirtiendo mucho Inventando estas cosas Estos maquillajes No sé si son las técnicas correctas Díganme ustedes Sé que tal vez dirán Oh por Dios Eso no se hace así Díganme lo que en verdad Yo en mi ignorancia Esto es lo que estoy haciendo Pero me encanta Me encanta el resultado Nunca pensé que llegaría A verme decente Yo decía Ahora seguro me voy a ver Como un payaso Pero bueno Desde que hice el video anterior Que es el que hice De varios colores Dije ¿Por qué no? ¿Por qué no probar? Voy a probar más Y así voy a estar haciendo Con otras tonalidades Verdes, azules Y así bastantes colores Gracias por haber visto el video Si les gustó Suscríbanse Seguiré subiendo Videos Un beso ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina